El gobernador del estado, Enrique Alfaro, anunció la entrega del bono COVID para 4.981 profesionales de la salud y dio a conocer que les otorgarán la planta laboral a 1.321 empleados de confianza del hospital civil. Tenemos ya listos para entregar 19.074.000 pesos para poder entregar a 4.891 trabajadores de base el bono COVID. A partir de este momento estamos ya haciendo los procedimientos administrativos para entregar este recurso y adicionalmente, como acordamos, en un acto, insisto, de elemental justicia, estamos entregando ya 46.151.000 pesos para poder hacer la basificación de 1.321 trabajadores de confianza del hospital civil. Este viernes el mandatario visitó el hospital civil Fray Antonio Alcalde para supervisar las obras de renovación de las salas en su primera etapa, a la cual se le invierten 40 millones de pesos y que estará lista en el próximo año. Además, se comprometió a entregar el espacio completamente renovado durante su gestión. El próximo año se cumplen los 250 años de la llegada de Fray Antonio Alcalde a Jalisco, por lo que el mandatario afirmó que para esa fecha, cuando menos el área de consulta externa del nuevo hospital civil de Oriente, va a estar terminada para el festejo. Previo al recorrido por la obra, el representante sindical Juan José Hernández Rodríguez expuso. Hay dos grandes retos, hay dos grandes retos en el hospital civil de Guadalajara. Uno de ellos es recategorizar a más de 2.781 trabajadores que en este momento no están percibiendo el salario por las funciones que hacen. Y pongo un ejemplo de la auxiliar de enfermería que está en los quirófanos, que es intensivista y que es una persona mega preparada, muchas de ellas con licenciaturas, maestrías, doctorados y siguen ganando como auxiliar de enfermería. A más de una década, las trabajadoras sociales siguen ganando solo como técnicos en trabajo social y no como licenciatura. Además, el personal trabaja con una pantilla de menos de 2.000 trabajadores de la salud, por lo que urge la contratación de médicos, enfermeras y camilleros. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.